El primer semáforo del país se instaló en el Paseo Bolívar y como padecía un faro la gente a los semáforos todavía le dice el faro. El primer estadio olímpico municipal fue el Romelio Martínez en Barranquilla, pero después vemos que hay un corte entre 1940-1950 hasta el año 2000 en que no fuimos pioneros de nada. El emprendimiento murió y una de las cosas que nosotros estamos luchando es por renacer el emprendimiento en Barranquilla, lograr que la gente se despierte y pare de esperar que los gobiernos o los alcaldes o los presidentes nos hagan las cosas, sino que nosotros también tenemos que poner de nosotros para poder contribuir al desarrollo. ¡Gracias!